Ya pusimos REC Estamos grabando en directo desde Buenos Aires AL MUNDO Esto se llama Sentir y lo cantan Nati Emilio Joa Vero Inmé Opera, el VTR y la lírica Sebastián Abarlongán que no quiere aparecer en cámara pero si quieres asomate un poquito, dale, vení, entra Ahí está, muy bien Sentí que con tu lágrima inventabas un rizal Sentí que mis palabras no te iban a curar Sentí que el deseo de estar en soledad Encerró Y perdí mi lugar Volví Para ir a despedirte otra vez Sonreí Cuando vi que te volteaste para ver Te vi Te vi a partir Y tu saludo es una señal Para echarme a volar Sentí Sentí Estoy Estoy Convencido de que nada va a cambiar Me liberé de los pensamientos grises para ver Sentí Que hay que Dejar que la luz interior Encuente tu lugar Y dejarla brillar Creí Creí Que la mente nunca me iba a juzgar Choqué Con la angustia de pensar y analizar Sentí Sentí Que así estaría Escapando De mi De verdad Quiero ver A brillar Sentí 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 Sentir Les doy Lo que quiero para que pueda buscar En vos, lo que vibra en el centro de tu ser Te doy el mío que es muy frágil Pero intento llegar al marcado lugar Sentí 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 Desde Buenos Aires, FM, La Pindonga, con invitados de lujo y un sinfín de alegría desde aquí, desde Janeiro 9.